Son 30 artistas los que se presentarán en los espectáculos del Circo Fuentes Gasca. Para toda la comuna de Pozo Almonte, artistas que recorren todo el sur de Latinoamérica. La celebración de sus 100 años es la particularidad de sus presentaciones, que estarán por cuatro días frente a la compañía de bomberos. Los hermanos Fuentes Gasca de México recorren todo el sur de Latinoamérica. Es el circo más grande de México que ahora está visitando Pozo Almonte. Somos una cadena de 26 circos aproximadamente. En Chile están dos de ellos, las dos grandes empresas que es Hollywood On Ice, que es un espectáculo de circo sobre hielo, y el circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México, que ahora está aquí en la Gran Pozo Almonte. Tenemos 30 artistas en escena de diferentes nacionalidades, salvadoreños, argentinos, brasileros, colombianos, mexicanos. El circo es totalmente los dueños, son mexicanos con más de 100 años de tradición. Estamos celebrando los 100 años de vida circense. Así que traemos un espectáculo lleno de folclor, folclor azteca, bailes, el son jarocho, el jarabe tapatío, música mexicana en vivo con estrellita mexicana, quien te habla, quien les está mandando besos y abrazos para que vayan a nuestro gran debut este sábado. La cama elástica Miki Malwenda, el payaso y el niño México con 10 años de edad, en la gran esfera matri, son algunas de las funciones que se presentarán en Pozo Almonte. Bueno, nuestra gran atracción es la esfera matrix. La esfera matrix, más conocida como el globo de la muerte, pero esta se caracteriza por ser la esfera matrix porque se abre en la mitad del show. Así que van a poder observar al motociclista mientras la esfera matrix se abre, no puedo decir más porque es sorpresa. Solamente van a ver al Super Gilbert Boys y al niño México con tan solo 10 años de edad, quien realiza el acto más peligroso, es Angelo, el motociclista más arriesgado, orgullosamente chileno. Les informo que este sábado gran debut del circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México que visita Pozo Almonte solamente por 4 únicos días, así que no te lo puedes perder con grandes atracciones como Miki el payaso de payasos, Miki Malwenda, Enrique Miranda con tan solo 80 centímetros de estatura, el niño México con tan solo 10 años de edad, en la gran esfera matrix que es nuestra atracción principal, Super Gilbert Boys lo verás ahí también con la gran adrenalina, por supuesto traemos la cama elástica o trampolín americano, no te lo puedes perder solamente por 4 únicos días aquí en Pozo Almonte. Yo soy Estrellita Mexicana quien les hace la cordial invitación, gran debut este sábado a las 6 de la tarde. Una atracción para disfrutar en familia es la que acaba de llegar a la comuna, donde podrán asistir a pasar una tarde entretenidas con los pequeños de la casa, los que sin duda son los que más disfrutan de estas funciones.